Digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración Tú eres el mejor amigo, aquel que nunca nos falla Ese que se no sabe, cante conmigo esa alabanza Ayer un buen amigo, te amaba un salvador Contaré lo que le ha hecho para ser abuelita su voz Hallándome perdido, un indigno pecador Me salvó y hoy me guarda pa' decir Ya conmigo me salva del pecado Me salva del pecado Qué bonito se escucha su voz Me guarda desataz Promete estar conmigo hasta el fin La victoria me asegura y enlevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor por la vida, por las bendiciones que has puesto En la familia Agualibre A la familia Guatemala y a la familia los Estados Unidos Señor Sabemos que todas las bendiciones lo recibimos parte tuyo Padre Ya conmigo Yo sé que Jesucristo Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un lugar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Tú el creyente fiel con él a desmoronar Ahora diga conmigo llevándome a la gloria Llevándome a la gloria Eso es hermano, eso es hermana Ningún pesar tendré Señor Contemplaré su rostro siempre ahí Con los santos redimidos gozos a cantar Grandes cosas Cristo ha hecho para mí La última vez Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Te alabamos Señor Porque eres el único digno de nuestra alabanza No hay otro Dios como tú Tú que dices tu vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros No tenemos cómo pagar el Señor El gran amor que dices por nosotros Y aún sigues teniendo por nosotros Aleluya Después de la tormenta Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo de rodillas Tú se lo pides Tú se lo pides Él te dará No importa que elecciones El enemigo Te hagas huir Te hagas huir ¡Vamos! Si en nombre de mi Cristo Si en nombre de mi Cristo Si en nombre de mi Cristo Tendré que huir Una vez más Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Pide la paz Si en nombre de mi Cristo 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 Tú se lo pides Él te dará No importa que le llore el enemigo Si en nombre de mi Cristo Sagrado nombre Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Venciendo las dos Que muy bien, que chelan Pesilla A través de la producción Miranda Así que Dios, que chelan decir también a toda la familia En Estados Unidos Dios, que chelan decir también Pesilla que guachaniu, Pesilla Good vivo Transmisión Mural Santiego Muy bien Pesilla que guachacol seablemos Desde, Sancho, Siába Muy bien Así que Dios, que chelan O bendecir la edición Pesilla who conectar A través de la producción Miranda Así que ya tiene unos breves minutos Pesilla que quachacol martín ordóñez y su teclado así que alabanzas lo cual hermano martín y también pues seguramente más alabanzas así que también presidió a través de su producción miranda a través de su producción miranda así que también conectados así que en estados unidos también en guatemala arriba el audio en el altar pues así que dios que está en decir y también que ha ganado el audio en el altar así que dios que está en decir que está si tengo que compartir nuestra transmisión de producciones miranda pastor pues que luego con luchar en la presencia de dios que dios que no bendecir quizás otro pastor obral invitada pues dios que no bendecir también gloria es el señor aleluya gloria a dios y dios que no bendecir la agrupación también que no luchar en la presencia de dios cada uno que no bendecir la agrupación de dios que no bendecir la agrupación de dios que permanece para siempre aleluya gloria a dios y dios que no bendecir los ancianos también ancianas que dios que no bendecir cada uno tal vez hoy otra iglesia Amados hermanos Pero para Dios Solo un Dios cana alabar, glorificar Amados hermanos, gloria del Señor Dios cana bendecir Puerta de salvación Monta Sinaí Pues Dios cana bendecir Amados hermanos, gloria del Señor Aleluya, gloria a Dios Pues cada uno Por la tarde, verdad Que cana glorificar a Dios Que os Nunca habéis todavía Por cada momento Amados hermanos Pero a través La misa en la Biblia Cuando puede Luchar Y cuando Pues cuantos tiempos Amados hermanos, gloria del Señor Aleluya, gloria a Dios Y Dios cana bendecir La agrupación también Clamando al Rey Dios cana bendecir Hermano Carnación Como director del Grupo Gloria del Señor Dios cana bendecir Martín Gómez también Que Dios cana bendecir Amados hermanos, gloria del Señor Se puede que Se puede que se te hable Amados hermanos Como lo que Porque Porque Arreclas Dios Que Inshatu Ubluntachi No que Dios Arreclas Amados hermanos Gloria del Señor Aleluya, gloria a Dios Atraveses Atraveses A travéses Hay que ¿Verdad? Coquí unos tres horas Bral Siempre cana Lavar Llorificar un buen Dios Que Máquil Cantante Dios cana bendecir Amados hermanos Gloria del Señor Y Dios cana bendecir Hermano Marcel También Que Parto de Cubulco De Cacerigua Silep Ubral también La presente Enlante la presencia De Dios Dios le bendiga Amados hermanos Gloria del Señor Y al mismo tiempo Que Ya salud Que Los vecinos También Amigos Amigas Acción Católica Carismático Y Que Dios cana bendecir Porque Amados hermanos Chacón Dios O Que Atraveses Arre Dios Cona bendecir Amados hermanos Gloria del Señor Ya Si Ya Salud Que Naja Amados hermanos Atraveses Tal vez O Un Salud Pero Dios Chacón Saludar Cada Un Amados hermanos Gloria del Señor Aleluya Gloria a Dios Amén Y que Un saludo hermanos Santiago C Castro También Con su Amada Esposa Y con la Familia Toda la Familia Que Dios Quena Bendecir Amén Hermano Santiago Re Promesa Alante De Dios Que Dios No Bendecir En El Negocio Que Dios Que Dios Hermano Santiago No Bien Otra Parte Que Es la Palabra De Dios Amados hermanos Todo Dios Amados hermanos Gloria del Señor Aleluya Y Dios Quena Bendecir Todos Los De Kubulco También Que Petnac Que Kikotik Porque Dios Bendecir Amados hermanos Gloria del Señor Y Dios Quena Bendecir O Familia Hermano Santiago José Castro También Para Estados Unidos Que Dios Quena Bendecir Tal Vez Pero Dios Amados hermanos Gloria del Señor Mi hermano Pedro José También Can Animar En la Hora De Dios Que Siga Adelante Porque Cuando Dios Amados hermanos Gloria del Señor A través Por las Necesidades A través Por Esco Ig Nada Más Para Conocer El Lugar No Y Cuando Viajar En Estados Unidos También Sin Sin En Promesa Que En Vez Que Dios Que Necesitas Este Papá Y Gracias A Dios Dios Amados hermanos Gloria del Señor Aleluya Y Lo Triste Amados hermanos Gloria del Señor Hay Unos Que Han Perder Que Vida Pero Dios Amados hermanos Gloria del Señor Y Gracias A Dios La Familia De Hermanos Santiago Sé Que Dios Porque Dios Amados hermanos Gloria del Señor Aleluya Gloria Dios Y Antes Amados hermanos Gloria del Señor Que En Vizca No Lo Que Can Tocar Los Privileges En Esta Hermosa Tarde El Coordinador Mi Hermano Cruz Pérez Tres Himnos Zuli Gómez Lectura De La Palabra De Dios Mi Hermano Martín Gómez Y Los Coros Amados Hermanos Mi Hermana Solista Elsa Gutiérrez Gloria del Señor Aleluya Gloria Dios Y Tiempo De Los Grupos Y Lectura De La Ofrenda Isabel Gutiérrez Gloria Al Señor Aleluya Gloria a Dios Y El Predicador Mi Hermano Pastor Martín Ordóñ Gloria Es Es Una Bendición Grande Que Los Amados Hermanos Siembran Luchar Y Siempre Dios También Can Luchar En La Presencia De Dios Que Dios Can Bendecir Amados Hermanos Gloria El Señor Aleluya Gloria a Dios Y Can Leer Un Porción De La Palabra De Dios En Salmos 75 Gloria Es El Señor Aleluya Gloria a Dios En Salmos 75 Amados Hermanos Gloria El Señor A Través Hermanos Santiago Verdad A Gracimiento Del Negócio Amados Hermanos Que Clase De Negocio Mi Hermano Santiago Pero Dios Retama Amados Hermanos Gloria Es El Señor Aleluya Gloria a Dios Salmos 75 Capítulo 75 Verso 1 Gloria Es El Señor Hijo El Espíritu Santo Gloria Es El Señor Gracias Le Damos A Dios Y Gracias Le Damos Cercano Está Tu Nombre Los Hombres Cuentas Sus Maravillas Glorias El Señor Aleluya Gloria Dios Dios Maravillas Amados Hermanos En Contar Cada Uno Lo Que Dios Paca Vida O Y 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 Amados Amados Hermanos Es Es La Maravilla En Contar Cada Un Cap Que Dios Es Buen Amados Hermanos Glorias El Señor Aleluya Gloria Dios Y Que Vivan Amados Hermanos Cantaron Cantar Antes De Iniciar El Culto Amados Hermanos Glorias El Señor Aleluya Gloria Dios Cantaron Cantaron Cantar Amados Hermanos Oh Jehová Dios Nuestro Cuán Gloriosa Su Nombre Toda La Tierra Gloria Es El Señor Aleluya Gloria Dios Cantaron Amados Hermanos Glorias El Señor Aleluya Aleluya Gloria Dios Gracias Señor Gracias Oh Jehová Señor Nuestro Juan Glorioso Su Nombre Toda Tierra Haz Puesta Su Gloria Sol De Los Ciel Los Grandes Tus Horas Oh Dios Cuando Ve Los Ciel Los Rastos Pelo Y la Lune Nos Este Ya Grande es tu obra, oh Dios Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Te alabo, Señor, con toda mi alma Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Te alabo, Señor, con toda mi alma Gracias, Señor Ayúdanos, Jesús Gracias, Señor Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre de Gloria Oh, papá Anda a vencir Dios en esta oportunidad, Dios mío, Señor Bendito Dios en esta oportunidad, Dios mío, Padre de Gloria Bendito Dios en esta oportunidad, Dios mío, Padre de Gloria oh Dios bendito 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 Dios gracias Señor bendito Dios a vencir todo el negocio el Padre, la gloria, Dios mío, Señor toda familia para Estados Unidos a proteger, guarda tu mando de poder, Dios mío, Señor oh yo la Padre yo la Dios, San Dios mío, Señor yo la bendecir los dirigentes, Padre lo que can cantarlos, y mi lectura Padre Celestial en el nombre Jesús bendícelo Jesús papayita lindo Señor, Padre amado Dios mío, Señor bendícelo mi hermano Pastor, también Padre la gloria para predicar tu santa palabra, Dios mío, Señor en el nombre Jesús oh oh gracias Padre Dios mío, Señor yo la bendecir Padre Celestial toda mi alcohol, Señor y el canujir Padre Celestial todo el juego en este momento Dios mío, Señor oh oh gracias Señor gracias Padre gracias Padre por tu favor Señor en el nombre Jesús bendito Dios amado Dios amado Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén amén gloria a Dios aleluya amados hermanos amados hermanos gloria al Señor en el nombre de Dios yo can cantar el alabanza pero con todo can más can cantar amados hermanos gloria al Señor aleluya gloria a Dios y siempre canas hermanos cuando dirigir amén gloria a Dios aleluya siempre que han listo amados hermanos cuando quita la jun siempre listo amados hermanos gloria al Señor aleluya lluvkan Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 También. Es una gran bendición a Dios. A quien apoya. El cual que van a apoyarط aptitud de una acción de gracias a Dios. Pues que bueno. Agradecimiento a Dios por las bendiciones que Dios supuso permitir. En el libro de la carta de from the p pallifense el capítulo 4aman versículo 6 de A la carta de filipenses, su capítulo 4, versículos 6 y 7. A la carta de filipenses, su capítulo 4, versículos 6 y 7. A la carta de filipenses, su capítulo 4, versículos 6 y 7. A la carta de filipenses, su capítulo 4, versículos 6 y 8. También Dios, que la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También estas palabras, que es importante que Dios y repensar provee Jesucristo para que van más abundar los deseos de Dios a cada uno de nuestra vida. En primer lugar, que van cuente, que van cuente, que hacer mal, que va a ser Dios. Que van cuente, que pensar, que va a ser Dios. Para que toda bendición, si chapna, reconocer a Dios la necesidad en oración y en acción de gracias. Entonces, haré un privilegio, y el permiso a mi hermano Pastor también, y los ancianos, y la familia, también José, Alonso, a través de la cámara, y Dios quiero bendecir, y el tiempo que van a seguir con mi hermano Cruz. Gloria a Dios. ¡Gracias! 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 Pero un poquito entre... ...y a nuestra más bien. En este año, el llegar... ...es que nos han perdido... ...se han entendido. en la vida, en la vida. A ver Tiempo Gloria a Dios hermano En esta hora de la noche En la presencia Dios hermanos Porque Dios Es una gran bendición En esta hora de la noche Hermanos A la pastora A la familia pastoral Ancianos La agrupación También En esta hora de la noche Hermanos Hermanas y hermanas El presente El bendecir Fuerte aplausos Al Señor hermanos Porque 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 El bendecir Hermanos Porque El hermano Cruz Dios Cuando Dios El bendecir Dios El bendecir Dios Pero cuando Dios El bendecir Hermanos También Agradecer Dios Porque A veces Pero Por la gracia De Dios Con Grandes Enfermedades Entonces Hermanos En esta hora De la noche Hermanos Vamos a cantar de este alabanza, levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Te llamo, te llamo Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Lo bueno que has sido conmigo Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias te damos mi Padre Gracias te damos mi Rey amado Aleluya Señor Que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si no fuera por el Señor Que haría yo Que haría yo Que haría yo Que haría yo Si no fuera por el Señor Que haría yo Que haría yo Si, si es poder de Dios 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 Señor 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 ¿A qué diremos Si sólo Tú tienes Palabras de vida y ser Señor, Señor Señor, ¿a quién diremos si solo tú tienes palabras de vida estéril? Cada día más Yo quiero más poder 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 Úsame, 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 úsame Úsame, 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 ús Háblame con tu poder Háblame con tu poder Háblame con tu poder Háblame con tu poder Sándame con tu poder Sándame con tu poder Sándame con tu poder Sándame con tu poder Sándame, sándame con tu poder Sándame, 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 sándame con tu poder Se mueve, se mueve, se mueve con 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 poder Se mueve, se mueve La gloria de Dios 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 Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Adórale, adórale con libertad Alábalo, alábalo con libertad Él está aquí Él está aquí Está en este lugar Él está aquí 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 Mi Dios quiere poder La mano de Dios La mano de Dios La mano de Dios Poder y 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 de Dios poder ir a Dios, poder ir a Dios, poder ir a Dios, así, 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 así se alaba Dios, ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! Alaba, alaba a mi Señor Él está aquí Él está aquí Él está aquí, él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí Poderí de Dios, poderí de Dios, presencia de Dios. Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. ん Chakra Miris Chacrón a la guajima, chacrón a la guajima esta noche Chacrón a la guajima, chacrón a la guajima ¡Suscríbete al canal! 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 gracias por tu amor hacia nosotros Jesús gracias por tu misericordia Señor gracias por tu gracia sobre mi vida Espíritu Santo gracias precioso Jesús gracias amantísimo rey de la gloria gloria a Dios hermano aplausos al Señor porque el ha sido bueno y grande con nosotros hermanos adiós como bendecir el tiempo que van a seguir gloria a Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Jesús Santiago santiago y gloria a Dios santiago gloria a Dios santiago El Cueblo Lo 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 Gracias. En la gente nos ha convertido en el desierto y en la vida nos hemos convertido a la tierra. Pero con su vientre es el aluncio y el pueblo. También con su vientre novedades, pero, en nuestro pueblo, el pueblo. el hermano santiago fundimos en la habitación ahora el hombre se te hace pero no lo has recibido ahora el hombre no lo habría pero no lo habría de basilical sólo Dios y siempre No podemos respetar el patrón, el patrón es el patrón de Dios que nos ayudará a todos los que nos ayudará a Dios que nos ayudará a servir a los dos señores. ¡Gracias a Jesús! ... ... ¡ALLELUJAH!!! Gracias hermanos, va a quitar en esta noche, aleluya al Señor que van a bendecir en esta noche Y el siervo de Dios que van a predicar en esta noche, Dios que van a bendecir Y el hermano Santiago, Rishokil, Juanil, Dios que van a bendecir Jatash armar las maravillas de Dios, jatash armar las obras de Dios Por eso de cuya acción de gracia adelanta la presencia de Dios Va, Shwiti recuya la acción de gracia, yo también os contento delante la presencia de Dios Aleluya, al pueblo de Dios, Dishkishan a bendecir Yo sé que hay diferentes iglesias, pero Shakonamre cada Dios que van a adorar por el cielo Va, se van a alabanza cubir, siervo mío, porque lloras, aleluya, santo Bendito Dios, y a la palma de rey, de reyes, y señor, de señor Gracias, señor Se ruina el tato que ya la hago, pero Dios ya me lo ¡Siervo mío, porque lloras, aleluya, santo Porque si abriste el color, sabes una cosa ¡Siervo mío, porque lloras, aleluya, santo Porque lloras, aleluya, santo a comenzar y yo estoy contigo y no te dejaré clave camino y yo te escondí clave a mí clave a mí clave a mí En oración te clamaré, en oración te adoraré Y él, oiga mi voz En oración te clamaré, en oración te adoraré Y él, oiga mi voz Aleluya Señor Gracias al Espíritu Santo Gracias al Espíritu Santo Gracias al Espíritu Santo Gracias al Espíritu Santo Sabes una cosa Gracias al Espíritu Santo 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 Gracias a todos Gracias al Espíritu Santo Amén Gracias al Espíritu Santo 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 Espíritu Santo Gracias al 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 Espíritu Santo Gracias a todos 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 Amén Aleluya Otra alabanza cubir En la obra del Señor Estoy haciendo Aleluya Moncánicallado Que haya la honra La gloria de Dios Aleluya Santo Padre En la obra del Señor estoy haciendo Y llevando las pensajes Sí, papá Sí, Señor Gracias El nombre del Señor estoy haciendo Y llevando las pensajes 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 Y adelante 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 ¡Eleva el poder de Dios! ¡Eleva el poder de Dios! ¡Aleluya, Santo! ¡Yoshavetana! ¡Yoshavetana! ¡Eleva el poder de Dios! ¡Aleluya, Santo! ¡Eleva el poder de Dios! ¡Eleva el poder de Dios! ¡Eleva el poder de Dios! En primer lugar, le agradezco al Padre, Hijo Espíritu Santo y también a mi hermano pastor, un saludo, mi hermano pastor, no luchar, para ser un pastor no tan fácil, tal vez en Cuba es un buen pastor, pero un buen pastor no tan fácil, no hay problema, pero Dios, Dios, ojalá no coloque una lucha, también hermano Martín Gómez, que también, un saludo, y también puede ser invitación, pero Dios, Dios, que también es un saludo, no hay problema, pero Dios, Dios, que también es un saludo, y Dios, que también es un saludo, que también es un saludo, pero el tiempo yo creo que es un saludo, de Montecinaí. Con la invitación a Shabankuk, pero Shiktok, Oculto, Shibetek, Teoxis de Dios. Quiero agradecer a los que me han gustado, Shibetek, Chachab, Chichuquip, Jontiru. Nada más, con más de palabras. Y también, quien ya tiene que ser el Oculto, Pedro José Alonso, Copa Estados Unidos, Renmi Alagostina, Ermi Aldominga, y Martín Alonso, y Kebu Winman también. Y que la cámara también reproducción Miranda Y con más palabras El tiempo que va a seguir, amén Gloria a Dios y aplausos Quitar hermano Santiago contento Que se la contento, no champete Domingo a Dios Que se le dio a Dios Que salió al Dios Porque cuando llegue a Dios Hay una buena duda Si salió al Dios Estás a Dios Y si le dio a Dios Siguiente El Dios El Padre de Dios es el Padre. El Señor es muy pronto para Jesús con la palabra. Cuando sea la palabra, en cuanto a la palabra, no es el que se le ha. Esta más la solución. No, si no, 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 no. Gracias por ver el video. 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 No hay Dios tan grande como tú. 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 Es una gran bendición, hermanos. Toda la familia y con prestado sonido. Hermana Martina, hermana Dominga y con prestado sonido. Estoy segura, Papá, hermano, que mejor es esta acción de gracia. Con fuertes aplausos, hermanos. Es una gran bendición. Porque Dios nos permite hacer más este medio de comunicaciones. que Dios quiera bendecir a todos los hermanos amigos que Dios quiera bendecir todo para atrás que van a invitar que va a encantar alabanza a la presencia del Señor a un poderoso Dios servimos que este alabanza va a encantar a la presencia del Señor hermanos, gloria a Jesús, Cristo vive chía fuertes aplauso al Señor, Cristo vive gracias Señor porque tú permitiste esta noche hoy a la familia José Alonso le está celebrando Dios de gracia por el negocio por la vida y por la salud Señor hoy nos unimos con la agrupación clamando al Rey en vivo en esta noche aleluya Señor hoy adoramos a Jesús a un poderoso Dios servimos cielo y tierra y los ángeles pecan eso que me dice se oye yo también te cantaré yo también te cantaré si los ángeles que adoro yo también te cantaré gracias Señor Señor recibe esta acción de gracias a la familia José Alonso que está celebrando el son de gracias papá aleluya Señor aleluya Señor salto, salto, salto a las que nos prestamos aleluya Señor cantamos, cantamos, cantamos en el nombre de Jesús sentimos su presencia su mano poderoso está a nuestro lado cantamos, cantamos, cantamos en el nombre de Jesús sentimos su presencia sentimos su presencia la mano de Jesús la mano de Jesús está a nuestro lado se mueve, se mueve, se mueve con poder el Espíritu Santo cantamos, 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 cantamos el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo su mano poderoso está a nuestro lado el Espíritu Santo aunque al diablo no le guste lo voy a servir aunque todo me estreses yo voy a servir a Dios porque Cristo me ha presido porque Cristo me ha presido una vida más yo voy a servir a Cristo yo voy a servir a Cristo porque Cristo me ha presido porque Cristo me ha presido una vida más hermosa yo voy a servir a Dios yo voy a servir a Dios y adoramos tu pueblo y adoramos tu Dios bendice a tu pueblo que está presente tu pueblo que te adora tu pueblo que te canta recibe nuestro alabanza recíbalo de esta acción de gracia Señor amén porque Cristo me ha presido una vida más hermosa una vida más hermosa contad hermanos porque porque vamos a seguir adelante que un hombre para Dios Jesús voy pues a preparar un lugar donde yo esté vosotros estéis también cojo lugar a cada uno amigos amigas aceptar a Cristo los pastores que tienen que vivir la palabra de Dios amigos la palabra de Dios porque Cristo pronto viene porque Cristo pronto viene por que riqueza seman me que tanta uchanimo que uchanimo que uach que uach pero uchue que antaj La encona en Chuech, Onkoshtach Mientras tocó Chalil, Chikra, Probert, Chalil, Bofé Muchas cuentas tengo por ti, Señor Muchas cuentas tengo por ti, Señor Sin pagarle las suprayas La nariz, ¿no? Yo voy a cantar este hermoso alabás Ya se va a cantar la noche, yo voy a cantar Yo voy a recordar lo que me da la voz Hoy obra vida, obra conmigo Mucha cuenta tengo por ti, Señor Muchas cuentas tengo por ti, Salvador Si pagar pudieras un grano de amor Le daría todo mi piel Que le daré, que le daré No tengo por ti, Dios adorará Porque todas las cosas son tuyas Mi vida, Chaví, a veces que se van Solo por ser mi corazón Puedo ofrecer Si lo acepta, oh Cristo amaroso Ocúbalo pues Ocúbalo pues Salmita David, David Corzo que ya chaué papá Hay hombre que se marcha A huértil no vida A huértil no que se marcha Chauro a riba que no trahó Aleluya Chauro a riba que no trahó Si David, tu siervo, quien fue el rey Y que mi tesoro llegó a tener Con sus labios dijo Todo es de Dios Y lo mismo suyo Y lo mismo suyo Y lo mismo suyo Y lo mismo suyo Que le daré, que le daré No tengo por ti Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Puedo ofrecerte Puedo ofrecerte papá Si lo acepta, oh Cristo amaroso Ocúbalo pues Ocúbalo pues Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Jesús por que tú permitiste esta noche Hoy a la familia que está celebrando a suerte Amén Amén Sushubigre Mano Santiago Nkotkeñacher Dios Use panno esposa Use panno familia Hoy omen carro Hoy omen negocio Es muy lindo cuando cojo una Ay, cojo una negocio Arriba la acción de gracias Shuyache la presencia del Señor Que fuertes aplausos al Señor Como va a seguir el tiempo Aleluya Gloria a Dios Y toda hermana Isabel Content Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amén. Hermanos. Ecos. Más palabra. Porque aquí ahora es hermanos ya ven los hermanos porque según los programas igual que en las nueve de la noche a ver si cogierna pero que es un momento pero también dios cojato hermanos también hermanos yo creo que yo creo que en el libro de los hermanos en el libro de los hermanos en el libro de terronomio su capítulo veintiocho versículo uno y seis la palabra de dios la palabra de dios de dios te voy a decir ROBERT voz de jehová tu dios bendito será esto en la ciudad y bendito tú en el campo y bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y la rebaña de tus ovejas bendita será en tu canal está en tu certeza amasar y bendito será en tu entrada y bendita tú salir van a orar hermanos amén en el nombre del padre hijo espíritu santo amado dios en los cielos y la gloria a mi padre en este momento señor la presencia padre señor a cada uno padre a mi persona dios mío en esta hermosa hora padre de la noche chenato chave jesús chenato chave espíritu santo que van compartir la palabra en este momento por favor señor toda autoridad poder agüecha dios a rebaricina chave jim a rebarca chave jarme esposa a mi familia nembla con el gelo cobrado a chanita trope de acá pensar trope de canema dios eterno por favor cristo jesús gracias señor gracias espíritu santo amén así que hermanos y que majo otra y que la palabra de dios lo cubierto en este momento gato cubierto ser dios hermanos santiago y toda la familia y como sea de vivir si usted le hermano santiago la familia lo que brota dios en el coche a ver juan momentos hermanos amén jugar y cubierto ser dios aconteceréis que se oiréis atentamente la voz de jehová tu dios para guardar y poner todas sus obras hermanos amados hermanos santiago suban recibir estas bendiciones chavata hermanos santiago subancha santiago subancha de dios en las oraciones en la oración de ayuno dios suya chique chutar y chaval pero cubir ruti redión su armamento se atravesa también su cojo ruti redións por obras castigo subancha de dios y castigo hermanos su cojo cher dios cuya bendiciones porque muchas veces hermanos cuando , el vientka será démilie cosas mal точки de dios trying to 1200 ca chabata mi acosara ałam MXA que cada piw no que solamente van sufrirle solamente hermanos que ganó ofrecado pero no hubiera pero nunca ca chabata ha chinchecata vi chintchecatro que guecha bezara har pero hermanos lo que las bendiciona es Dios hermanos Santiago hermanos la palabra de Dios ellos van a exaltar las naciones y las naciones y el hermano Santiago Dios 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 Y por eso hermanos, también hermanos, porque a través del hermano Santiago, que cotique la presencia de Dios Hermanos, porque a través del hermano Santiago, también hermanos, amén Y cubrir la palabra de Dios hermanos, las bendiciones y te alcanzará si hoy haréis atentamente Jehová tu Dios Hermanos, muchas veces hermanos, que vi, se que está hoy, el hermano Cruz, que vi el principio El hermano Santiago, que lo hace que vi, que un lugar cuesta Quizás crean también, que coge el negocio, pero muy para adentro un día cuando Dios suyera permiso para Estados Unidos el hermano Santiago Dios hermanos amén y las bendiciones Estados Unidos la familia hermanos Santiago la bendición hermanos hermanos bendito será en la ciudad y bendito será en el campo la presencia de Dios tus hermanos la palabra de Dios hermanos porque bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra hermanos amén hermanos Entonces que decirle, Dios en todos lugares, solamente lograr en la presencia de Dios. Dios, cubir hermanos, cubir las bestias, las crías de tus ovejas, vacas y la rebaña de tus ovejas, todo bendecido en el mar Dios. Tus hermanos, hermanas cuando Dios subnó en bendecirle o subnó en bendecirle, ya van a seguir en las cosas de Dios. ¿Por qué la palabra cubir bendito será tus canastas y artesas de amasar? Bendición de tu hermana Lucía cuando desconecta, pero cocina, porque Dios subnó en bendecirle. Pero cuando Dios subnó en bendecirle, Asegúl en papá, cubir tus canastas, petagravalonque, petagrafinca, cubir, que el libro que tengo en el libro que tengo en el libro. ¿Qué decirle? ¿Qué decirle? ¿Qué decirle? ¿Qué decirle? ¿Qué decirle? ¿Ocho libras? Pero si yo cojo, con las cinco a seis libras me quito. ¿Qué decirle? ¿Por qué? Porque quiere decirle Tus hermanos así que la bendición es También hermanos Bendita será Tu entrada Y bendita El salir Hermanos Cuando 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 Que decirle Bendito Tu entrada Y bendita Tu salir ¿Por qué? Cuando es una bendición es Entonces hermanos Eso significa la palabra Koviché Koviché Hermanos Hermano Santiago Es lo que la palabra de Dios Koviché Hermanos Y luego Koviché Hermanos En el mismo libro Deuteronomio Su capítulo 10 Versículo 12 Koviché Hermano Santiago Hermana Lucía Que se le dañe Y 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 se le dañe La bendita palabra De Dios Cuando De Dios Y se le dañe Y se le dañe de 12 años, porque Dios me dijo a bendecirle, porque Dios me dijo a bendecirle, porque Dios me dijo a bendecirle, hermanos, entonces la palabra de Dios hermanos, el capítulo 10 verso 12, ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temáis a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirves a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, la palabra de Dios cubir, guachanim redios carachique, nimla conogel, gubig, guachanim pues Israel, aritri Israel, guachabachar Dios, guchabig hermano Santiago, guchabig familia, guachabig ojo, cobral guachanim hermano, amén. que andes en todos sus caminos que lo ames y lo sirves y las bendiciones que van a seguir hermanos que amas con todo tu corazón con toda tu alma que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo proscribo hoy para que tengan prosperidad hermanos y bendito hermanos también y a veces no sé si en varias veces en varias veces y lo más en una ocasión comercial me y de 50 quetzales y cuando suya una vuelta 250 250. A veces también. Si se hagan más. Si tampoco escuchan. No. Para que prosperan. En las bendiciones de Dios. También. Si se hagan más. A ser un buen cristiano. Delante de Dios. Ahora. No, no. Con ser un buen cristiano. A él mismo creerse. Si no entiende. Si no, bako nécessaire. En 8 quetzales. años después se va a perder más de 300 quetzales hace unos días se va a ir a la salud se va a escribir en la familia cojo 20 quetzales se va a ir también se va a ir a la salud 100 quetzales de más tus hermanos no es bueno pero hermanos no se va a ir a la salud no se va a ir a la salud no se va a ir a la salud y no se va a ir a la salud y no se va a ir a la salud bendito hermanos arriba también hermanos también hermanos en el capítulo 11 verso 26 y aquí yo pongo hoy delante de vosotros bendiciones y maldición contigo, nos vamos reclamar y nos vamos a reclarar. Entonces bendiciones Que van a seguir Versículo 27 Las bendiciones Si oiréis los mandamientos De Jehová Vuestro Dios Que yo os proscribo Hoy 28 La maldición Si no oiréis Los mandamientos De Jehová Vuestro Dios Y os apartaréis Del camino Y yo os ordeno hoy Para ir Vos dioses ajenos Que no Habéis conocidos Este versículo hermanos Cubir la palabra De Dios ¿Qué decirle Cubir hermanos Las maldiciones Que te existen Dios Que coge Tu sirve Dios Cuando se coge Las tiendas Hermano pastor También Cuando se coge Las tiendas También Hermano Pedro Cuando se coge Las tiendas Llamas Chama La cosa Que se coge Cubante Cash Pues El cosa Cubante Cash La air Agua La air Granina No Habéis Que Cigar Que Cog Chame De Hay Habéis Que Cog Lo que Cerveza Lo que Dios Me Crag Tach Cubir Chlale Donde Cubane Aprovechar El Maldición Que Pete O Muchas Cuando Cog Oh Hermanos Cuando Cog Lo que Es Un Alcohol Con Más Ganancia Sí Cog Pero También Cog Cog Después Cerca note C feels Cog 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 De Cog En Cog En A A a través de los ojos las maldiciones cuando van a malgastar van a aprovechar esto significa la maldición hermanos 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 en la palabra de Dios en el libro de números para que sigan claro porque no no capítulo 23 y versículo 20 hermanos cubrir la palabra de Dios hermanos he recibido orden bendecir el Dios bendecido y no pondré revolcarlas hermanos subir bendecir 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 percubir mayucupam 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 hermanos conforme lo que Dios cuya chave para que así las bendiciones cuban seguir hermanos amén 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 y a veces cuando cantan esta palabra es hermanos que nos dicen bendiciones pero de repente yo sé que nos dicen Entonces hermanos, que jaj, tak, isek, no que mejor, chech, van a cuenta, que por mismo, chech, van a cuenta, chech, negocio, cada uno, hermanos, chech, van a otzruk, para que las bendiciones, coban seguir. Ocho, chech, también, hermano Santiago, hermana Lucía, también, con ojelo, cobrar, tampoco, van a competencia. A veces, que van a competencias, hermanos, cuando, chech, ta, oh, cojontienda, hua, tal vez, o, cojontienda, hua, tal vez, o, cojontienda, hua, si, coleki. Cato, por ejemplo, hermano, Miguel, quizás, cuan, ca, huari, cuyare, cuyumbo, por decirle, cuyache, doce, quetzales, que maher, na, jala, que ñache, diez, quetzales, y ha, chech, bec, en la competencia. Y cuando, que lo, que komt tabii, de la ganancia, que el strepasaje, después, chech, bec, en vez, ramaz, chech, 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 cech. Total no es Entonces hermano, conforme lo que cogeló Dios, para que jala vi, que van a seguir adelante. Entonces hermanos, van a seguir la palabra de Dios, las maldiciones si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en poses dioses ajenos que no veis conocidos. van a adorar otras cosas o los ídolos no a través de la maldición Dios hermanos el versículo 29 cuando Jehová tu Dios te hayan introducido en la tierra y la cual vas para tomarlas pondrás las bendiciones sobre el monte y la maldición sobre el monte entonces hermanos las bendiciones cuando Dios y si me Dios que bendiciones Dios la bendiciones muchas veces en que la familia que me que igual que no se 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 no se no se no se Y si te escuchas, te escuchas, y te escuchas el ejemplo que es un amor bendiciones, les escuchas, no te escuchas, te escuchas, te escuchas el ejemplo, te escuchas el ejemplo que es un amor bendiciones. pero nunca es hermanos entonces hermanos así no prebendiciones muchas veces hermanos es lo tristeza hermanos entonces no mientras que con la bendición y se van a seguir Dios también porque la palabra de Dios hace un año atrás o casi dos años con las problemas quien está o espalmruzir Dios espalmruzir el mal que mejor quien he que vi mejor concha 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 después por un sueño por favor que no no pero no eso desobediente que bien no tal vez se encuentran con 3 ayuno se encuentran después de que yo me he hecho otro sueño que hubiera, pues si no he dado a tocar una enfermedad es la que me he hecho a Dios, incluso si me perdon y cuando no me seguir la palabra de Dios pero luego Dios ahora que me seguir porque ya un golpe entonces ahora que me seguir en la vida y cuando me seguir Dios solistas, cantantes grupos, predicadores cinco problemas van a casa lo que Dios no me ocurre el problema es que pero me quisiera no me ocurre porque no me ocurre pero ahora que me seguir en las cosas de Dios amén así que con la palabra de Dios la castiga es un hombre cuando te gustan el pastor no te gustan no te gustan los días no te gustan los horas que te gustan pero que me van a agradecer por la misericordia de Dios entonces hermanos con la palabra de Dios no ofenderle si algo no ofenderle perdóname pero no ofenderle a alguien no para enclarar lo que la palabra de Dios muchas veces hermanos cuando también cuando también Dios reta por todos porque muchas cosas Dios muchas maneras Dios a cada uno pero cuesta van a entenderle solo Dios hermanos así que van a orar en la presencia de Dios porque hermano pastor a través de las producciones mirando Dios quien ha bendecido Dios quien ha bendecido que van a seguir adelante en las cosas de Dios lo más pronto posible hermano Santiago si se puede hermanos hermanos así que hermano Santiago que van a orar en la presencia de Dios van a orar hermanos van a orar en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo amado Dios se te colique en los cielos y la gloria Padre ador �ние mor está desde amor está chépa de mor chépa chépa interns chépa la bendición de la gracia por la presencia, Padre, por las bendiciones y por las bendiciones a Dios primeramente la bendición Padre, a Dios a Dios, a Dios a Dios, a Dios, a Dios a Dios, a Dios, a Dios Dios mío, Dios mío, todo procede de ti, Señor. Dios mío, Dios mío, todo procede de ti, Señor. Dios mío, Dios mío, todo procede de ti, Señor. Dios mío, Dios mío, todo procede de ti, Señor. Dios mío, Dios mío, todo procede de ti, Señor. Dios mío, Dios mío, todo procede de ti, Señor. Dios mío, Dios mío, todo procede de ti, Señor. Dios mío, Dios mío, todo procede de ti, Señor. Dios mío, Dios mío, todo procede de ti, Señor. Dios mío, Dios mío, Dios mío, todo procede de ti, Señor. Dios mío, Dios mío, todo procede de ti, Señor. Dios mío, Dios mío, todo el director, maestro, todo hermano Tomás. Dios mío, Dios mío, todo procede de ti, Señor. Dios mío, Dios mío, todo procede de ti, Señor. 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 van a seguir adelante las cosas de Dios las grandes cosas van a seguir cuando van a seguir adelante las cosas de Dios la familia también van a seguir adelante las cosas de Dios hermanos no sé si la palabra no sabía o no la palabra no sabía de Dios entonces entonces no sé si la palabra no sabía no sé si la palabra no sabía entonces la palabra no sabía y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video